Hola, muy buenas tardes. De parte de la Asociación Nacional de Avisadores le damos una muy cordial bienvenida a nuestro nuevo webinar llamado ¿Cuáles métricas digitales son las que importan? Decisiones basadas en Data Driving. Este webinar tiene como objetivo mostrar a los equipos de marketing cómo optimizar los esfuerzos en el rendimiento digital de los negocios y mejorar los resultados a través de decisiones basadas en datos. Se abordará metodologías y herramientas para terminar en qué métricas enfocar la atención y gestionar eficientemente los datos de manera que sean impulsores de crecimiento y efectividad. A través de los casos de éxito que veremos ejemplos prácticos cómo hacer que la información le aporte valor y deje de ser una colección de datos para los avisadores. Antes de dar comienzo a nuestro webinar quiero agradecer a nuestros expositores que nos acompañan hoy y además quiero agradecer a nuestros oficiadores que hacen posible que estos encuentros se lleven a cabo. Nuestros oficiadores son Televisión, Pluto TV, Initiative, McDonald's, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime y Admetrics. Además los quiero invitar a hacer preguntas durante este encuentro a través del chat que está ubicado a la derecha de su pantalla. Para comenzar entonces este webinar quiero dejar con ustedes nuestro primer invitado. Él es Manuel Borques, docente y diplomado de Extensión en Customer Experience and Data Driving de la Universidad de Chile. Él es ingeniero estadístico de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso de Chile con un diplomado en marketing relacional de la misma universidad y se ha especializado en aplicación de enseñanza estadística, marketing e inteligencia de clientes en importantes instituciones nacionales de diversos rubros y actualmente es jefe de inteligencia de clientes y base de datos en una empresa experta en gestión de clientes de marketing directo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Gracias por permitirme un poco mostrar lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos también en la academia. Muchísimas gracias. Te dejo entonces con tu exposición. Perfecto, muy amable, gracias. Bueno, primero que todo saludar a todas las audiencias, a todos los que nos están mirando y quiero compartirles una presentación. Ahora probablemente se está viendo. Sí, confirmo Carolina que se ve. Así es. Bueno, gracias nuevamente a nombre de la universidad, a nombre de la academia. Quiero un poco felicitar a la ANDA por poner foco en algo súper importante que significa tomar decisiones basadas en datos. Particularmente nos vamos a enfocar hoy en lo que yo les voy a mostrar, métricas que enamoran, ¿ya? ¿Por qué hablo de métricas que enamoran? Porque finalmente existen muchas métricas, muchas métricas, y quiero partir un poco en diciendo, déjame investigar esto, diciendo que, como ustedes saben, Data Driven es decisiones basadas en los datos, pero vamos a darle un apellido en esta pequeña exposición donde vamos a evangelizar un poco, evangelizar con foco en el cliente, ¿ok? Entonces, es el contexto dentro de lo digital que es lo que es el cliente, el foco que le vamos a dar a esta pequeña presentación. Bueno, primero que todo, como ustedes sabrán, cuando hablamos de métricas, en métricas necesitamos datos, claramente. Sin datos una métrica no tiene ninguna razón de existir. Y hay algo que es importante entender, que hay algo peor que no tener información disponible, es tener mucha información y no saber qué hacer con ella. Este es un principio activo de la inteligencia del cliente, y este es un principio activo de la toma de decisiones con datos. Pero, si llegamos a este mismo texto, finalmente, a lo que son las métricas, no hay nada peor que tener muchas métricas y no una estrategia. O sea, eso claramente es perder el tiempo. Muchas veces nos pasa que, estando analizando muchos datos, millones de datos, muchas cosas, salen muchas métricas. Pero, finalmente, lo importante con estas métricas es tomar una decisión. Cuando uno no toma una decisión a partir de las métricas que uno tiene, finalmente, por mucha información que tenga, eso se genera en una enfermedad que se llama una enfermedad del conocimiento. Y, claramente, las métricas pasan a ser parte del problema y no de la solución. Y, en este sentido, quiero que un poco veamos esta pequeña charla con alguien que sabe mucho de esto, que es Amazon. Y, finalmente, quiero explicarle un poquito, a través del estudio, claramente, de esta marca y a través de una muy buena entrevista que hizo su CEO hace algunos años, trabaja a Salesforce, donde él habla de los factores de éxito de Amazon. Y quiero que nos detenga un poquito para que analicemos esto, porque, finalmente, estos factores de éxito están dados, principalmente, por lo que estamos hablando, por las decisiones basadas en datos. Él dice que, en Amazon, los factores de éxito, dicho por el propio CEO de Amazon, son cuatro pilares fundamentales. El primero es la pasión por la invención, claramente, en lo digital y en el e-commerce, sobre todo, si no tengo una pasión por reinventar mi día a día, estoy absolutamente obsoleto al día siguiente. El segundo es el compromiso con la excelencia. Y, en este sentido, cuando hablamos de compromiso con la excelencia, él siempre habla de entender que el cliente es lo más importante y nos debemos a este cliente y, claramente, todo lo que hacemos debe ser enfocado en entregar el servicio a este cliente. Luego, el pensamiento a largo plazo. Esto es lo que hacen porque, finalmente, no logran tener una claridad de lo que hacen a largo plazo. Y, por último, quizás, lo más importante por parte de él, que él mismo lo dice, es la obsesión por el cliente. Cuando hablamos de la obsesión por el cliente, significa que, primero que todo, tengo que saber quién es mi cliente. Es súper importante. Y cuando nosotros, al menos yo, en la academia de las dos universidades que hago clases, pregunto quién es el cliente, siempre hay varias respuestas. La primera es el relato. Entender que el cliente es algo como un todo. Son personas que tienen tal y igual características. La segunda es, la respuesta más clara, que es no tengo idea de quiénes son. La tercera es el pragmatismo. Entonces, cuando hablamos de datos, finalmente tenemos que ser pragmáticos por la forma en la cual nosotros estamos utilizando estos datos. Y, dentro de esto, lo que dice Jeff Piso es que la obsesión por el cliente es lo más importante. Ahora, ¿cómo, finalmente, vemos esta información de la obsesión por el cliente sobre lo que estamos viendo nosotros? Porque él habla de que la principal clave de éxito de Amazon está en el cliente y que el cliente está al centro de todas las decisiones. Y aquí me quiero detener un poco porque tengo la fortuna de haber trabajado en muchas empresas. Tengo la fortuna de ahora estar asesorando también, trabajando como socio comercial de muchas empresas. Y me doy cuenta que todo el mundo habla del customer centricity, del cliente al centro, de lo principal al cliente, que el cliente es lo más importante. Pero, finalmente, cuando tú ves qué es lo que se hace por el cliente, qué es lo que hacemos con las métricas, finalmente, que generamos a partir de todas las interacciones que tenemos con este cliente, claramente los datos matan el relato, como nosotros hablamos en inteligencia del cliente. Y es por esto que un poco la invitación es que siempre se hace en este sentido, es que cuando hagamos algo, es algo que hagamos tener en un fin. Si yo tengo una métrica, esa métrica no es para medirla, es para gestionarla. Cuando nosotros tenemos muchas métricas, 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 finalmente, las métricas se transforman en un problema y en una falta de gestión. Entonces, muchas veces la invitación es a tener las métricas suficientes, que pueden ser las más importantes o las más relevantes para tu negocio, y esas métricas gestionarlas. Con solo el hecho de gestionar estas métricas, puede finalmente terminar siendo mucho por tu cliente. Ahora, cuando hablamos de gestionar, gestionar significa tomar una decisión. Yo tengo una métrica, perfecto. La métrica tiene un indicador que es un número, y ese número debemos gestionarlo. Ahora, ¿cómo los gestionamos? Esa es la gran pregunta que se hace. ¿Cómo los gestionamos? Analizando la información, analizando los datos y, sobre todo, tomando decisiones. ¿Por qué motivo es tan importante tomando decisiones? Porque la inteligencia de clientes es la que hace el análisis de las métricas. Entonces, cuando yo analizo de manera inteligente todo lo que estoy haciendo, todo este conjunto de métricas, finalmente tomo una decisión. Ahora, la gran pregunta que se hace acá es que cualquiera de nosotros puede tomar una decisión. Claramente cualquiera. Pero cuando tú tomas una decisión fundamentada, cuando tú tomas una decisión basada en el fundamento teórico o en la evidencia empírica, que es la invitación de la inteligencia del cliente, que es tomar estas métricas, generalizarlas correctamente y tomar decisiones, la cosa es diferente porque lo más probable es que la probabilidad de éxito que tenga esa gestión sobre esas métricas sea muy relevante. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí porque nosotros hablamos de data driven, que son decisiones basadas en datos. En cierto modo, cuando uno habla de data driven, decisiones basadas en datos, hay que entender que todo parte de un dato. Un dato puede ser un dato que la señora Juanita se llama Juanita, ¿ya? Un dato puede ser que la señora Juanita tenga 45 años. Un dato puede ser que la señora Juanita tenga cierta profesión, que vive en cierto lugar, que compre ciertos productos, que tenga cierta interacción con la marca. Todo eso puede ser un dato. Pero ese dato por sí solo no nos dice nada. El dato se debe transformar en información. Y esta información que está a partir del análisis de estos datos nos entrega el conocimiento. Y cuando uno espera que muchas veces, y esto hablo lamentablemente de lo que pasa en la vida real, cuando uno espera que este conocimiento finalmente entregue lo que dice el conocimiento, donde aparecen todo lo que son las métricas, todos los KPIs, claramente empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque hay algo que se llama, que es muy común cuando analizamos muchas métricas, cuando analizamos muchos datos, que es la enfermedad del conocimiento. Cuando hablamos de la enfermedad del conocimiento, significa que muchas veces empezamos a comprender nuestro entorno, empezamos a conocer y conocemos tanto, 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 que finalmente no hacemos nada. Y la invitación siempre es a conocer lo suficiente para hacer muchas cosas. Pero este conocimiento para tomar una decisión finalmente debe de alguna manera ayudarnos a comprender el entorno. Y esta comprensión del entorno siempre debe llevar a tomar una decisión. Hoy en día, cuando hablamos de métricas que enamoran, es porque las métricas están con algo, un aviso súper importante que es foco en el cliente. Cuando hablo de tomar una decisión, significa que esa decisión de alguna manera debe impactar a este cliente. Y en este sentido, las organizaciones deben entender que el cliente es uno solo. El hecho de que hay empresas que todavía creen que existe cliente interno, claramente refleja que no hay una conciencia sobre el cliente al centro. Cuando tenemos tanto cliente, cliente, cliente interno, finalmente no sabemos de quién preocuparnos. Y cuando damos cuenta que el cliente es uno solo, aquel que está comprando, aquel que finalmente está pagando por un servicio, pagando por un producto, o finalmente haciendo que nosotros estemos en el trabajo, como siempre hay un alumno, finalmente tomamos una decisión enfocada en quién, enfocada en ese cliente que es claramente el que nos permite estar en el trabajo y claramente el que nos permite estar conversando ahora como estamos haciéndolo sobre Data Driven. Volviendo en el contexto de Amazon, Jeff Bezos dice que todas las decisiones se toman basadas en una cantidad detallada de datos, que son datos estructurados claramente, y estos datos nos entregan ciertas métricas. Ahora, lo importante es que ver qué métricas, qué métricas para ustedes son relevantes. Lo importante es ver que a partir de este conocimiento nosotros obtenemos cuáles son las métricas que voy a permitir, voy a finalmente a gestionar. Y cuando queramos gestionar estas métricas, ver cuál es el plan estratégico y cuáles son las acciones tácticas que van a hacer que ese plan estratégico se cumpla para finalmente lograr el objetivo que queramos. Y no midamos por midamos, como lo hacen muchas empresas, y no midamos finalmente muchas cosas para que finalmente no hagamos absolutamente nada. Ahora, la gran pregunta es qué podemos hacer con los datos que finalmente obtenemos nosotros antes de generar la métrica, claramente generar el conocimiento. Y cuando hablamos de generar conocimiento, es lo que les acabo de decir, es saber lo suficiente para hacer algo. Cuando ya nosotros tenemos finalmente muchos, muchos datos, cuando tenemos mucha información, cuando se generan distintos orígenes de datos, ya sea por la interacción que tenemos con nuestros seguidores, ya sea por el tráfico que estamos generando a la página web, ya sea por la interacción que tenemos con las campañas que implementamos con nuestros clientes, ya sea por cualquier punto de contacto que tiene algo de contacto en el cliente, sobre todo hoy en día, donde el servicio de atención al cliente claramente ha donado una relevancia mucho mayor, tenemos que hacer algo. Ahora, cuando hablamos de hacer algo, yo la invitación que siempre hago, es que definamos cuáles son las métricas estratégicas que voy yo a tener para que finalmente a partir de esas métricas logre hacer muchas cosas. Y una muy importante que me gusta a mí, dentro de las recomendaciones que yo siempre hago, es una métrica que se llama recencia. La recencia es una métrica fundamental, sobre todo en B2C, que me dice finalmente, oye, no todos tus clientes son iguales. O sea, claramente todos sabemos que no todos los clientes son iguales, pero cuando te das cuenta que a partir de una métrica tú lo logras ver, es importante. ¿Y por qué no todos son iguales? Porque la recencia te permite diferenciar entre lo que es un cliente activo, un cliente inactivo y eventualmente un cliente fugado. Entonces, la gran pregunta que yo siempre hago acá, si no todos los clientes son iguales, ¿por qué te comunicas de la misma manera con todos los clientes? Entonces, la recencia, que es una métrica fundamental, después de la conversión probablemente una de las más importantes, sobre todo en B2C, me permite decir, ¿sabes qué? A este grupo de clientes activos tenéis que quererlo, diré, ¿saben que no se me vayan? A estos inactivos tenéis que decirles, oye, están a punto de irse, pero vuelvan. Y a los que están fugados, decirles, oye, ¿saben qué? Ya se fueron, pero quiero saber por qué se fueron, entonces ahora necesito que vuelvan. Eso me permite comunicar diferenciadamente, y como dice Jeff Bezos, la comunicación diferenciada es una de las claves del éxito de utilizar las métricas de manera correcta. Otra métrica súper importante tiene relación con la segmentación. Cuando hablamos de este número que decía, dice que 200.000 es igual a 50.000, significa que cuando yo hago una comunicación a partir de una métrica que me permite segmentar a mi cartera de clientes, fuera de lo que ya hicimos con activos en activos fugados, una acción concretada a 50.000 clientes tiene el mismo impacto que una acción a 200.000 clientes, con la diferencia que el costo de contactar a 50.000 es bastante menor, el costo de impactar a 200.000, y el hecho de que cuando impacto a 50.000 es una comunicación totalmente diferenciada que genera valor, ¿ya? Y esta palabra probablemente la vamos a repetir muchas veces acá en esta pequeña presentación, que es generar valor. Y yo les pregunto a ustedes, para que después también los podamos conversar, ¿cómo ustedes ven que generan valor? ¿Cómo se diferencian ustedes con su negocio, con su producto, con su servicio para que genere valor? Aparte de esta otra métrica de generar valor, también las métricas me deben permitir tomar una decisión. Uno de los fundamentos importantes de la inteligencia del cliente y del pragmatismo es que de alguna manera cambiamos el paradigma de decir, esto es posible ante esto es probable, ¿ya? La diferencia entre una posibilidad y una probabilidad es que la probabilidad claramente es cuantificable. La posibilidad no es cuantificable. Entonces, cuando yo logro decir, ¿saben qué? Tengo esta posibilidad de vender este producto a estos clientes. La primera pregunta que tú debes hacerte, ¿son todos los clientes target de tu producto? Si la respuesta es sí y tú lo haces mirándote el ombligo, perfecto. Impacta a todos tus clientes. Pero cuando te dicen, no, ¿sabes que no creo que sean todos targets de mi producto? Entonces, la recomendación que yo siempre hago a mis alumnos es dejar de creer. Esto no es fe en ningún caso. Esto es pragmatismo puro. Por lo tanto, nosotros vamos a partir de una métrica que se llama probabilidad, ver cuál es el target de cliente más probable para finalmente que te compren un producto. Y con eso claramente somos mucho más eficientes en los recursos porque finalmente por eso es por lo cual nos están midiendo. Otra métrica importante es la conversión. Mucho me ha pasado a mí durante todos estos años de academia y de ser una empresa asesora de otras empresas es que finalmente la conversión está mal medida porque cuando se hacen estas campañas de relacionamiento, cuando se hace cualquier tipo de campaña que impacta a nuestros clientes, nosotros tendemos a pensar que el éxito de la campaña está dado por todo lo que hicimos. Y eso es un error. ¿Por qué hemos dicho? Porque es probable que gran parte de los clientes que convirtieron, que compraron, que hicieron lo que nosotros queríamos que hicieran con esta campaña que les enviaron, compraron porque tenían que comprar. Entonces cuando nosotros colocamos inteligencia sobre esta métrica, finalmente lo que nosotros medimos como respuesta incremental de nuestra campaña no es la conversión bruta, sino que es la conversión neta. Y la conversión neta está dada por el impacto que tiene lo que yo hago sobre un grupo de control que no estoy impactando. Entonces es otra métrica que se llama respuesta incremental. Muy importante porque la respuesta incremental es la única métrica que me dice el éxito neto de la campaña que nosotros estamos haciendo con nuestro cliente o con lo que quiera que estamos haciendo. Entonces es súper importante romper algunos mitos de pensar que todo lo que yo hago con nuestro cliente o todo lo que hicimos con nuestro cliente es producto del impacto que nosotros hicimos. Y eso, perdón, claramente es un grave error. Y por último, el ROI. O sea, no por último, dentro de este mismo contexto del ROI. La obsesión por el ROI, dicen muchos que he escuchado, mi obsesión es el cliente. Entonces, el ROI es una métrica un poquito mentirosa. ¿Por qué motivo? Porque finalmente yo puedo medir distintas campañas a través de un ROI, pero finalmente si la inversión es más alta o más baja, va a depender de que este ROI sea más alto o más bajo, pero eso no significa que hay una relación lógica con la utilidad. Y hoy en día lo que necesita la empresa, más que ROI, es generar utilidad, generar recursos para que finalmente el CFO financie la campaña de marketing y claramente vea el valor y el resultado que nosotros estamos hablando. Otra métrica, chicos, muy importante. Solamente hemos seleccionado algunas. Y cuando uno hace este experimento, dice de estas 10 que estamos viendo, voy a tomar 2. Tomen 2. 2 solamente. Y esas 2 gestiónenlas. Pero gestiónenlas bajo una estrategia que esté dada por unas acciones tácticas para que se pueda cumplir esa estrategia. Es el Customer Instant Value. Hay muchos mitos sobre el Customer Instant Value, pero finalmente lo que te entrega el Customer Instant Value es una idea de cuál va a ser el valor futuro de tu cliente a un cierto periodo que es generalmente 5 años. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando ustedes logran hacer un impacto con un cliente, ustedes deben ver, oye, ¿sabes qué? Yo quiero invertir tanto en este cliente porque este cliente, lo más probable, es que si hago las cosas bien. Si lo tomo de buena forma, puedo tener muy buenos resultados en un futuro y claramente esos resultados en un futuro van a estar dados por que este cliente convierta, siga siendo con nosotros, esté siempre un cliente activo. No sé, no esté fugando y claramente podamos medir otras métricas importantes de este cliente que es como la satisfacción. Y en esto me quiero detener un poco, chicos, y a toda la audiencia, perdón. Cuando hablamos de satisfacción, es súper importante que cuando uno le pide a un cliente, a un cliente que finalmente este cliente se dé el tiempo de responder eventualmente una encuesta donde en escala Liger de 1 a 7, por ejemplo, le preguntamos qué tan satisfecho o insatisfecho está con nuestro producto, nuestro servicio, nosotros tenemos que tener mucho respeto por la respuesta de nuestro cliente y claramente debemos de alguna manera considerar que este cliente espera que nosotros hagamos algo con lo que estamos midiendo. Si ustedes van a medir encuestas de satisfacción todos los meses y la van a medir, 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 por medir, por medir, por medir, finalmente yo lo recomendaría a todos ustedes que no hagan perder el tiempo a sus clientes, ¿ok? Que finalmente en vez de decirle a este cliente que se dé el tiempo de responder algo que no va a tener ningún sentido porque no va a tener ningún impacto, no le hagan perder el tiempo. Si ustedes creen realmente generar un impacto sobre ese cliente, analicen esta encuesta de forma inteligente. Así como dice, ya es Besos, ¿qué es lo que dice? Dice, sabemos lo que más valora nuestro cliente y cuando nosotros hablamos de encuestas de satisfacción, lo importante en una primera instancia no es lo que está mejor o peor evaluado, ¿ya? ¿Y por qué digo lo importante? Porque lamentablemente todas las decisiones o gran parte de las empresas que hacen encuestas de satisfacción, lo que viven es cierto atributo y finalmente cuando hay que tomar una decisión, ¿cuál decisión se toma? Mejorar el atributo que está peor evaluado y ese es el peor error que pueden cometer. O sea, si alguien lo hace, por favor, no lo haga nunca más porque finalmente la decisión no se toma sobre lo que está mejor o peor evaluado. La decisión se toma por lo que más valora nuestro cliente y a partir de los datos, de las métricas, de la ecuación de economía, economía que nosotros utilizamos para analizar esta encuesta, finalmente nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo que más valora nuestro cliente no es lo que está peor evaluado. Entonces, ahí hay que ver ¿qué hacemos? ¿Tomamos decisiones sobre lo que más valora nuestro cliente o finalmente tomamos decisiones sobre lo que yo creo, creo que está más valorado por dado porque está muy mal evaluado? No siempre es así y generalmente es todo lo contrario, chicos. Ahora, cuando hablamos de que Jeff Piso sabe de lo que más valora nuestro cliente, él dijo que un análisis de data mining sobre todos los datos que analizamos sobre las métricas, hay tres factores que impulsan la satisfacción y la lealtad, sobre todo la lealtad de los clientes con la marca. Uno de ellos, perdón, no son los mejores evaluados, ¿ya? Tampoco son los peor evaluados, sino que son los que más valoran y aquellos que más valoran son validad, rapidez y precio. Y la pregunta que uno se hace en este sentido, cuando ustedes preguntan y miden la satisfacción o la experiencia de sus clientes, ¿qué es lo que más valoran sus clientes? Esa es la gran pregunta que ustedes deben hacerse. ¿Qué es lo que más valoran sus clientes? Porque en función de eso, nosotros vamos a tomar decisiones, en función de eso vamos finalmente a impactar a nuestros clientes porque mejorando lo que más valoran, claramente la satisfacción general va a mejorar significativamente y con esto claramente nuestros clientes van a ser mucho, mucho más felices y vamos a poder gestionarlos de menor forma. Carolina, creo que me queda como un minuto, ¿cierto? Sí. Perdona. Sí, me queda un minuto. Bueno, para ya, para finalizar esta presentación que queda con un minuto, lo más importante, chicos, dentro de todo lo que ustedes hagan es finalmente que cumplan la promesa que finalmente estas métricas que suelen ser una enfermedad, suelen ser un problema, estas métricas ustedes lo utilicen de manera que impacte significativamente a sus clientes. Vimos en, solo en un pequeño resumen como 10, 12 métricas, tomen 3, 4 o 2, las que ustedes quieran, chicos. Pero háganlo de forma inteligencia, dejen de medir finalmente la métrica de satisfacción como hay que mejorar lo que siempre está mal evaluado porque no es así, generalmente es todo lo contrario y sobre todo la invitación a generar valor, ¿ya? Y cuando hablamos de generar valor, les voy a presentar algo, una historia que finalmente ejemplifica claramente lo que es generar valor y como ustedes pueden ver son unos plátanos, la historia es que una persona tenía muy mal hábito de alimentación y tenía tan mal hábito de alimentación y era tan trabajórica que estaban gordando mucho y se estaban enfermando. Fue a ver al médico y el médico le dijo ¿sabes qué? Tienes que tomar desayuno. Esta persona decía no puedo tomar desayuno, no me alcanza el tiempo, estoy del trabajo a la casa, duermo del trabajo a la casa, duermo. Entonces tienes que tomar desayuno, que no puedo. Entonces le dijo ¿cómo te doy un plátano? Y esta persona resulta que el único día que podía comprar plátanos y ir a la feria o a su mercado era el día domingo. Cuando compró los plátanos el día domingo, el plátano el día lunes estaba perfecto. El día martes estaba un poquito más amarillito, el día miércoles estaba ya con pintas café, el jueves estaba café y el viernes estaba negro, o sea, estaba incomible. Por lo tanto, con esa forma de comprar los plátanos no solucionaba su problema. Entonces encontró la solución y si alguien, si alguien muchacho puede generar valor con un plátano, imagínense ustedes lo que pueden hacer con su negocio. Y esta fue la solución que encontró. Finalmente encontró una solución que a partir de un plátano que es como plátano es un commodity, le vendían seis platanitos para la semana. El primero estaba amarillo, el segundo estaba un poquito más verde, el tercero verde y finalmente el último estaba verde entero. Entonces cuando llegaba el día viernes el que estaba verde entero estaba amarillo, perfectamente comible el plátano y claramente logró satisfacer la necesidad de este cliente. ¿Cómo lo hicieron? Generando valor, muchachos. Y generar valor es súper importante y sobre todo hay que entender que hoy en día las métricas deben ayudarnos a humanizar la relación con el cliente. Métricas que enamoran chicos, métricas que se gestionan, métricas que sirven y métricas que claramente impactan a lo más importante que tenemos hoy día que son nuestros clientes. Nosotros somos un solo equipo y el cliente es uno solo y el que nos permite estar conversando hoy día. Foco en el cliente lo más importante, chicos. Gracias, Carolina. Creo que estuve junto en el tiempo. Muchas gracias, Manuel. Muy buena presentación. Excelente en el tiempo. Así que ahora vamos a pasar con nuestro segundo expositor. Muchísimas gracias, Manuel. Nos vemos en el panel. Sí, de todas maneras. Les recuerdo que tienen que, si quieren hacer preguntas, la pueden hacer a través del chat que está al lado derecho de la pantalla para que al final de la presentación podamos hacerle estas preguntas a los expositores. Ahora les voy a presentar a Osvaldo Pavés de CEO of Agences and Partners Learned Customer Sales en Google Chile. Osvaldo es un profesional con más de 20 años de experiencia trabajando en comunicaciones y marketing. Es ingeniero comerciante de la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como CEO of Agences and Partners en Google Chile donde lleva una carrera de más de seis años. También es miembro del directorio de la IAB Chile y anteriormente trabajó en diversas y reconocidas agencias de medios y en medios también y en empresas también. Se destaca por su conocimiento de performance branding y compra programática. Es un evangelista de la compra programática en Chile. Adelante Osvaldo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias Caro por la presentación. Me escuchan bien, ¿no? Todo perfecto. ¿Y la presentación la ven también? También, todo bien. Genial. Agradezco a nuevo la presentación. Estoy feliz de compartir de nuevo unos minutos con ustedes y con la audiencia. Sé que hay mucha audiencia mirando estas presentaciones y este foro. Espero que nos lleguen buenas preguntas y voy con mi presentación. ¿Qué traigo hoy día? Y un poco la invitación era hablar de métricas que fueran relevantes. Yo titulé la presentación métricas que importan y traté de bajarlo y acá van a ver que hablo de YouTube. Pues traté de bajarlo un medio. Traté de hacerlo lo más práctico posible en el contexto de que se entendiera qué mirar en cada uno de los pasos que uno tiene que una marca, una estrategia de medios digital, de marketing digital, busca para conectar con la audiencia. Entonces, vamos a ver toda esta presentación basada un poco en lo que es YouTube. Les voy a dedicar un minuto a YouTube para presentarlo. Muchos lo conocen, pero YouTube es una plataforma muy relevante y en general cuando uno va a search al buscador de Google más del 90% de los chilenos lo hace, busca mucha información y luego se dirige a la plataforma YouTube y va a encontrarse con marcas, con productos, con muchas sugerencias visuales que es lo más importante, casi no tocando físicamente el producto pero acercándose a él, entendiéndolo para que finalmente lo compre. Entonces, la plataforma es muy potente, más del 90% de las personas firman que descubrieron productos nuevos en YouTube, no los conocían y conocieron esta nueva marca, este nuevo producto mirando estos videos, conociéndolo a través de YouTubers, a través de información. Y hoy día, YouTube es una plataforma que quizás se posiciona en un origen como con contenido generado por el usuario, mucha entretención que al lado derecho lo pueden ver, entretención, contenidos, videos, música, pero se ha ido posicionando poco a poco en otras áreas. La pandemia fue fundamental para encontrar cómo hacer ejercicio, ejercitarse, clases de yoga, transmisiones en vivo, mucho tutorial, tutorial, receta, ayudar a los chicos en el colegio con tareas y hay información. Así que estamos acompañando a través de YouTube a todo el funnel o el proceso de compra de cualquier persona, de cualquier consumidor y eso me quiero referir un poco y acá tenemos esta animación que nos va a acompañar un poco para explicarlo donde tenemos la audiencia o los consumidores, los potenciales clientes de cualquier marca van a YouTube a explorar, evalúan después los productos y las marcas para finalmente comprarlos. Entonces, hoy día tenemos una plataforma que nos acompaña a lo largo de todo el funnel o todo el embudo de compra, el proceso de compra que tiene una persona o consumidor cualquiera. Y en este contexto, todo esto fue para contextualizarlo en el mundo de YouTube, vamos a ver cuáles son esos elementos claves para alcanzar y conectar con los consumidores en cada una de las etapas de este proceso. La primera de ellas, la más amplia, la primera es el conocimiento, luego vamos bajando en este embudo a pasar a la fase de la consideración y finalmente lo que todos queremos que compre ese producto, ese servicio. Y acá me voy a dedicar un poco a ver estos cuatro factores fundamentales donde y un poco para grabarlo y tatuárnoslo es aparecer en cada etapa del ciclo de compra, del proceso de compra es muy relevante, encontrar esos mejores clientes o esos potenciales consumidores que son los que pueden comprar los productos. Cuando tenemos los medios, los formatos que vamos a utilizar, realizar las ofertas correctas, después lo vamos a ver más en detalle, pero comprar por CPM, comprar por video de video, comprar por distintas maneras que hoy día se compran los formatos publicitariamente en una campaña de medios y obviamente medir el crecimiento que estamos teniendo y ahí hay mucho de métrica en cada una de estas etapas. Vamos a ir a la primera y lo voy a ir pasando un poco más rápido donde tenemos estos tres elementos del panel, tenemos la etapa de conocimiento, consideración y acción que era lo que yo les mencionaba previamente, donde en cada una de estas etapas tenemos distintas métricas o distintas variables que nos van a permitir entender cuál es el éxito en cada una de ellas. Cuando hablamos de conocimiento probablemente nuestro foco va a estar en alcanzar ese consumidor o ese grupo de consumidores que es el que estamos buscando. Efectividad en el conocimiento, hay maneras de medirlo, ya vamos a ver más en detalle cuáles son ellas, pero queremos que si comunicamos algo, si vieron nuestro video completamente, ojalá que cuando les preguntemos se acuerden de nuestra marca, entonces hay maneras de medir ese conocimiento y obviamente también se puede medir efectividad en el anuncio particularmente, se puede acordar de la marca, se puede acordar del producto, pero le podemos preguntar también por el anuncio particularmente, así que hay distintas maneras de medir este conocimiento y luego en el resto de la etapa, cuando hablamos de consideración, se nos suma también medir esa efectividad en la consideración, se genera tráfico al sitio web, cuando tenemos un sitio web o si tenemos una aplicación, tráfico hacia la aplicación y finalmente en la etapa final del panel del proceso de conversión o del proceso de compra, tenemos ya conversiones, ventas, visitas al sitio, a la tienda o al e-commerce, entonces tenemos distintos elementos según la etapa que estamos viviendo y para ello hay un formato, es un mensaje importante, no todos los formatos son para todos, siempre tenemos distintos formatos que nos van a permitir construir o trabajar en cada una de estas tres etapas que estamos viviendo previamente, entonces acá ejemplos de distintos formatos como les contaba antes, siempre basado en el mundo de YouTube, pero elijamos los formatos correctos, ese es el gran mensaje que tenemos que tener en cuenta, conozcamos toda la oferta, sepamos cuáles son los formatos que nos permiten trabajar en cada uno de los puntos. Para, y acá un ejemplo de los formatos, si quiero generar conocimiento, si estoy en la primera parte del panel de conversión, del proceso de compra, del proceso del embudo de compra, voy a utilizar el formato más visible que tiene hoy día por ejemplo YouTube que es el Masked, es la toma principal del homepage de YouTube. Si quiero seguir construyendo conocimiento, voy a utilizar TrueView que es otro formato, Bampers que son estos mensajitos más cortos de seis segundos o hay algunos formatos que no tienen skip o no se pueden saltear de 15 a 20 segundos. Si hablo de consideración, me voy a formato de Discovery, descubrir a la marca, descubrir al producto y ahí vamos a ver más en detalle cuáles son ellos o el formato en stream para terminar cuando hablamos de acción, TrueView for Action, una acción específica que descarguen la aplicación, que vayan directamente a comprar el producto, que se registren, que se genere un formulario de registro, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar un poco del segundo de los puntos relevantes, encontrar siempre a los mejores clientes. Nosotros no disparamos una campaña, una estrategia de marketing a cualquiera, sino que hay maneras de segmentar esta audiencia y el ideal obviamente es segmentarlo hacia los que tienen mayor propensión o ese grupo de clientes que nosotros tenemos oportunidad de contactarlos de mejor manera porque van a reaccionar mejor al mensaje. Acá a la izquierda tenemos este proceso, este bubo de compra, este panel de conversión y tenemos arriba obviamente la parte de awareness, tenemos la parte de consideración, tenemos la parte de compra que está más abajo y hay distintas segmentaciones en nuestra plataforma, por ejemplo, donde la parte demográfica muy conocida, muy utilizada es para la parte más masiva, para la parte de dar conocimiento a la marca, de generar el award necesario y hay otra, obviamente, otro tipo de audiencia o de segmentaciones de audiencia que nos van a permitir comunicar en esa parte del funnel y no las voy a mencionar todas, vamos eligiendo cuáles son las correspondientes y market o audiencia del mercado, por ejemplo, acá el ejemplo muestra la diapositiva muestra si vende seguro, vamos a elegir aquellas personas o live event se llama o acontecimiento que se acaban de mudar de departamento, hay una audiencia que tiene hoy día Google que sabe que son personas que se acaban de cambiar de casa o hay otras que están buscando por ejemplo seguros para el hogar, entonces vamos segmentando aquellas audiencias y grupos de audiencias que están disponibles en las plataformas para tener mucha mejor efectividad en nuestro mensaje y acá tenemos un cuadrito similar al anterior donde nos permite cuando hablamos de conocimiento hablamos de demografía estatus demográficos rango de edad hombres, mujeres afinidades que es otro elemento o personalizar ciertas afinidades cuando bajamos o nos vamos a trabajar en el mundo de la consideración nos vamos al contencimiento de la vida se acaba de casar se acaba de cambiar de casa se acaba de graduar del colegio entró a la universidad o audiencia en el mercado estoy interesado en comprarme automóviles estoy interesado en comprar electrodomésticos para la casa y cuando hablamos de acción la parte baja del fan es la última milla cuando se genera la venta audiencia en el mercado intención de compra segmentación una base de emails por ejemplo los cargamos a la plataforma y nos dirigimos directamente a sus clientes y también los conocidos como remarketing gente que entró al sitio y le puedo hacer remarketing y dirigir los anuncios ¿por qué? porque ser relevante genera cerca de 300% más de atención en comparación con cualquier audiencia si no lo hubieras inventado o sea la relevancia la afinidad que estamos hablando tiene un impacto significativo relevante y finalmente queremos obviamente que nos compren hablamos también de hacer las ofertas o de vidiar o de subastar los distintos formatos según la etapa según el conocimiento la consideración en la acción en base a la métrica correspondiente también tenemos que comprar los anuncios según el viable CPM o cuánto me cuesta que vean un anuncio que vean mi video en términos del CPM cuando estamos hablando de conocimiento por ejemplo o costo por día si hablábamos de un market esas son las métricas para comprar cuando hablamos por formatos de consideración que están ahí a la izquierda hablan de costo por view cuánto me cuesta que vean mi anuncio ya sea la manera de comprar o la estrategia de comprar y cuando estamos hablando de conversiones utilizamos el formato TrueView y FullAction que está a la izquierda hablamos de un costo por adquisición objetivo que estamos buscando o un valor máximo de la conversión que no me cueste tanto más que entonces esa es la manera de también comprar de la manera adecuada no de la no de cualquier manera cuando estamos hablando de cada uno de los formatos y medir el crecimiento en cada una de estas etapas y acá podemos ver y acá nos vamos un poco a métricas de conocimiento cuando estamos trabajando hablamos mucho más de alcance la frecuencia también y hablamos de Bradley yo les voy a mostrar un poco el que no conozca los Bradley porque si los conozca lo debe utilizar y no va a dejar de utilizarlos porque le permite ver cuánto recuerda la marca qué tanto funcionan los mensajes de la marca cuando pasamos al mundo de la consideración nos vamos a volumen de clics tasas de clics visitas al sitio y también hay mediciones que nos permiten medir la consideración con los Bradley y finalmente en el mundo de la acción estamos visitas a la tienda que puede ser el e-commerce también podemos incluso medir las visitas a la tienda física eso se puede lograr ahí integrando tecnología y medir el volumen de conversiones el costo de la conversión micro conversiones si yo no puedo vender online puedo medir cuántos leads o cuántos formularios de registro se generaron para por ejemplo una marca de auto un test un test de prueba del auto se generaron desde nuestro sitio mobile nuestro sitio web desde una aplicación que tengamos dicho esto ahora voy a pasar por cada una de estas etapas del proceso de conversión para mencionar más específicamente un cuadrito que puede ser muy buen resumen para que la presentación después la van a poder ver cuando hablamos de conocimiento y acá puse algunos ejemplos voy a hablar de comprar un formato a la izquierda están los formatos voy a comprar TrueView for reach o para generar alcance con CPM dinámico en formato subasta flexible o voy a utilizar formatos de bumpers etcétera estos son los formatos que voy a utilizar acá algunos ejemplos de por qué vale la pena o por qué tienen tanto impacto me los voy a saltar un poco más rápido la efectividad que estos anuncios tienen también es muy positiva para me quiero ir justo al cuadro final y cerrar la idea de por un lado el brand lift de medición nosotros tenemos hoy día y hace bastante años ha ido evolucionando yo diría esto debe existir 5 o 6 años en las plataformas de Google basta con que lleguemos a un monto de impresiones y automáticamente uno puede cargar un brand lift y podemos medir todo lo que está acá al lado izquierdo que es la recordación del anuncio el conocimiento de la marca la consideración que ella tenga la preferencia o la intención de compra entonces nos va a permitir una medición es una herramienta gratuita simplemente hay que correr una campaña que tenga un volumen de impactos impresiones adecuados y luego se lanza encuestas como el ejemplo la que está acá a la misma audiencia que navega en YouTube y un grupo control aquellos que vieron y aquellos que no vieron el anuncio con las preguntas que no se pede en la plataforma y van a poder ver el grupo expuesto a la publicidad versus el grupo que no estuvo expuesto a la publicidad cuánto fue el lift por eso brand lift cuánto fue el salto en por ejemplo la recordación del anuncio primero los ejemplos que está a la izquierda entonces utilizar brand lift en el caso de las campañas de YouTube se vuelve muy buena herramienta porque en el tiempo podemos entender qué tanto impacto están teniendo las campañas de video en YouTube o los videos digital y también medir de alguna u otra manera la creatividad está funcionando la creatividad o no está funcionando la creatividad creo que incluso después Karina nos va a contar algunos ejemplos de lo que viene más en campaña en concreto que midieron esto y pudieron ver qué tanto impacto tenía y como cuadro resumen de la categoría o de la primera parte del funnel de conversión es en conocimiento cuando hablemos métricas de éxito vamos a pensar en el alcance vamos a pensar qué porcentaje de alcance tuve sobre la audiencia con qué frecuencia la impacté son métricas que se pueden medir ya sea en la plataforma que corrió la campaña Google Ad o también puede ser el Ad Server que utilizo o nosotros por ejemplo tenemos un reporte hace menos de un año que se llama Cross Media Report que nos permite ver el nivel de alcance integrado de todos los formatos que ocurrieron en esa campaña cuando queremos medir conocimiento o recordación del anuncio nos vamos a utilizar lo que les acabo de contar el Bradley 2.0 porque tuvimos una versión que fue la 1.0 estamos utilizando la versión 2.0 como antes dije nunca nos olvidemos que hay que elegir en cada etapa los formatos correctos entonces acá tenemos una selección de formatos que vimos previamente con las audiencias concretas con la audiencia correcta porque no reitero incluso porque nunca está de más de repetirlo utilizar un formato no adecuado para esta etapa con la audiencia correcta no va a tener los resultados adecuados entonces siempre es un mix de las distintas variables que estamos analizando nos vamos a ir un pasito dentro del proceso de compra dentro del búho de compra y nos vamos a la fase intermedia la consideración y la consideración como mostré antes este dato súper interesante de McKinsey que muestra que cuando nosotros vamos al grupo que conoce que considera la marca la probabilidad de compra es 300% más alto que aquellos que no la consideran entonces súper importante la construcción de la consideración dentro del grupo de consumidores objetivo target con distintos formatos que acá vemos algunos ejemplos que yo lo voy a aceptar porque no es el objetivo presentarlo pero elegiendo los formatos adecuados utilizando por ejemplo TrueView Discovery un formato que veía muy bien en nuestra plataforma porque aparecemos en la búsqueda de YouTube o si no aparecemos en la página de reproducción destacado como un video destacado o si no en el feed de la página principal de YouTube tenemos distintas maneras con este formato de aparecer para generar o medir lo que está acá si quieres utilizar o medir la consideración o la intención de compra utilizo estos estudios de Bradley si quiero ir por el lado de medir la participación o el engagement utilizo los datos de views que se generan en Google Ads o también si estoy utilizando un observer puedo matchear o cotejar o validar un poco los números y directamente tráfico al sitio web al sitio mobile o a la misma aplicación si es que la marca tiene una aplicación y esto se va a ver en la campaña misma en Google Ads pero también con un observer o el tráfico que se está midiendo en una herramienta de medición como puede ser Google Analytics eligiendo los formatos nuevamente que los pongo acá al lado derecho y sobre la audiencia correspondiente y para cerrar ya creo que me quedan tres minutos tenemos el mundo de la acción la compra el purchase final entonces la última milla ya nos consideraron como el producto la marca que nos quieren comprar y tenemos distintos formatos que van a ayudarnos en esto por ejemplo acá genera una acción en línea en línea que se vayan a buscar en el ejemplo de Kayak acá o en el caso de Geico que se genere un formulario en ese mismo minuto o si tengo una aplicación en el caso acá de Nesty que descarguen directamente la aplicación y finalmente por ejemplo en el caso de Wendy's la hamburguesa que salga una geolocalización del mapa y me voy a ir a comprar la hamburguesa físicamente eligiendo los formatos y acá salen algunos datos de la campaña TrueView for Action generan un porcentaje 30% más alto de conversiones tenemos este cuadrito resumen que nos permite entender por ejemplo cuando hablamos de ventas como métrica de éxito o clientes potenciales vamos a utilizar toda la data de Google Ads de conversiones microconversiones porque a veces si no vendo online como contaba antes puedo generar registros puedo generar que vean un video en el sitio se pueden tallear o se pueden definir microconversiones y para esto además de la plataforma donde corran podemos utilizar a Server podemos utilizar Google Analytics como herramientas adicionales de medición las visitas a la tienda online o el e-commerce esto lo vamos a medir con Google Ads porque podemos poner pixeles para marcar y medir esto como también con Google Analytics y si tenemos aplicaciones evidentemente el volumen de las descargas es otra métrica relevante descarga en Google Ads como también las mismas que marca el Play Store en el caso de Android o en el caso de iOS en la tienda de descarga de aplicaciones de Apple luego tenemos a la derecha los formatos que vamos a utilizar junto con y si se dan cuenta siempre reiteramos las audiencias que son más afines que van a tener mejor impacto para esta campaña y como resumen final tratando de juntarlo todo como la receta en una página tenemos acá cuando hablamos de consideración acá arriba la parte alta del panel vamos a medir la efectividad el conocimiento el volumen de impresiones o el alcance la frecuencia alcance único con estos formatos por qué queremos hacer esto para llegar a esta audiencia que estamos buscando y cómo vamos a comprar estos formatos por CPM costo por día si estamos hablando de aparecer en el home de YouTube o en otro sitio también y ahí vamos a ir bajando al mundo de la consideración luego con estos formatos este formato de compra vamos a medir la efectividad de la consideración la efectividad en la intención de compra las vistas o los views de los videos la visita al sitio web y ya la compra que son los más clásicos que conocemos cuántos clientes potenciales qué volumen de conversión se generaron cuántas visitas tuvo el sitio web o la visita al e-commerce etcétera creo que esto es un buen cuadro resumen que permite resumir todo lo que vimos y tenerlo súper a la mano y con eso es como la receta del doctor seguirla al pie de la letra y practicarla cuantas veces se pueda estoy en el tiempo creo no me pasé ni en minutos ni me faltaron ni me sobraron así que súper agradecido viene ahora Kari súper súper muy buena presentación Osvaldo felicitaciones hay muchas preguntas obviamente no lo vamos a poder hacer todas pero voy a tratar ahí de elegir las mejores para que podamos satisfacer a la audiencia muchas gracias Osvaldo ahora voy a invitar a Karina Verdugo para que pueda exponer como última expositora ¿verdad? ella es publicista con 14 años de experiencia en marketing digital en el desarrollo estratégico y táctico de campañas digitales supervisión y dirección de equipos para cuentas locales y regionales actualmente se desempeña como directora digital de la TAM Ernest en mercados de Chile Argentina Uruguay Paraguay Estados Unidos Europa México Austral Perú Colombia Ecuador y Bolivia y en todos los mercados un gran título por una gran persona muchas gracias Karina por tu participación y te dejo para que la presentación dale bueno hola a todos gracias Karo por la introducción voy a compartir pantalla un segundo para presentar ok entonces Maris ¿se ve verdad? ok todo bien bueno como dijiste al principio yo voy a mostrar casos de éxito en donde el uso de data driven nos permitió lograr campañas exitosas como introducción voy a hablar un poco de lo que es el data driven pasa la ya puse un segundo parece que me está pasando la diaposición ok como introducción lo que conocemos por data driven y también fue lo que dijo Manuel al principio del seminario es tomar decisiones basadas en el análisis y la interpretación de datos para ser data driven tenemos tres fases que la primera es la recolección de datos donde tenemos diferentes fuentes de información como Google Analytics o la información del tráfico web buscadores encuestas redes sociales pero ahí tenemos el problema de que tenemos mucha información así que en esta etapa tenemos que saber identificar cuáles son los datos que realmente van a aportar al objetivo que estamos buscando cuando ya tenemos esos datos pasamos a la segunda etapa que es la interpretación y el análisis de esos datos para convertirlo en una información útil que nos va a permitir tomar decisiones y así llegar a la tercera etapa que es definir la estrategia que van a marcar nuestro camino para llegar a lograr esos objetivos también les traje o algunos pasos que considero que son clave para hacer data driven uno es el primero es que los datos tienen que estar al alcance de todo el equipo no sirve si solo algunas personas tienen esa data sino que todo el equipo que está involucrado en la toma de decisiones debe ser consciente de esta data y debe saber el valor que tiene para tomar las decisiones como segundo punto hay que evitar guiarse por creencias o prejuicios que ya estén hecho lo importante es que la data nos puede que nos lleve por caminos que creímos que no eran esos o que no estaban preconcibidos por lo mismo se recomienda que las decisiones se tomen en equipo para que no sea una persona que tenga una idea preconcebida que pueda guiar la decisión sino que todo el equipo pueda analizar también tenemos que definir objetivos con el formato smart que deben ser medibles deben ser realistas deben tener un time frame en lo que se vean que lograr y esta etapa o este punto tiene que hacerse cuando estemos recolectando los datos que era la primera fase de los tres pasos de ser data driven tenemos que tener un sistema de recolección adecuado para confiar que la data que estemos recolectando sea verídica y que sea confiable y nos permita tomar decisiones correctas y también tenemos que tener la flexibilidad para cambiar aprender y mejorar cuando vemos que las decisiones que tomamos probablemente no estaban saliendo como nosotros lo esperamos con este análisis de datos que vamos a seguir haciendo y poder cambiar los rumbos rumbos si lo requieren también tenemos que tener periodos preestablecidos de revisión de datos no es que la data se revise una vez y van a seguir y esperamos que los resultados sigan siendo los mismos el contexto cambia los datos cambian los usuarios cambian entonces tenemos que seguir revisando la data incluso tenemos que revisarla para saber si las decisiones que tomamos al inicio están funcionando o no bueno después de esta pequeña introducción de la que es data driven les voy a presentar dos ejemplos de la timeline en donde vemos que estos puntos están aplicados en esta en estos casos el primer caso que les voy a presentar es el cyber de chile de octubre del 2021 en donde vamos a mostrar cómo con la data nos ayudó a construir un mensaje de la campaña para darle contexto llevábamos dos años de cuarentena de la pandemia había afectado mucho a lo que era el rubro de las aerolíneas y este cyber se presentaba como una oportunidad para reconectar con los viajeros porque se estaban aflojando algunas medidas de las cuarentenas también sabían cómo liberaban las fronteras estaban empezando a dejar viajar con niños de nuevo entonces era una oportunidad para que la gente quisiera volver a viajar para entender el contexto de qué era lo que estaban queriendo estos usuarios de cara al cyber con data de google se revisó y se analizó las búsquedas de intenciones de compra en cyber del cyber anterior y las categorías que podrían elegir en este cyber que era el que se nos venía como bueno como se muestra ahí viajes estaba dentro del 5% de otros y mucha gente estaba más interesada en comprar artículos electrónicos vestuarios celulares etcétera ahí se llegó a la conclusión que la TAM en este caso no estaba compitiendo solo con otras aerolíneas por lograr llegar a los usuarios sino que también estaba compitiendo contra todo el retail ahí surgió la pregunta y el desafío de cómo podemos lograr competir con el retail y lograr que las personas se interesen en viajar se hizo otro análisis y empezamos a revisar los productos que la gente declaraba que estaba más interesada en buscar por ejemplo y se empezaron a ver como los precios por ejemplo un iPad Pro en Chile costaba mil dólares y haciendo análisis y revisiones en Miami este mismo iPad más el pasaje costaba los mismos mil dólares y así con una lista de varios productos y se llegó a la misma conclusión de que era más barato comprar estos productos que la gente estaba interesada en comprar en el cyber pero que era más barato comprarlo en otros países incluyendo el pasaje así es como se generó esta invitación al usuario y se creó la campaña cómpralo viajando porque mejor que comprar en cyber es hacerlo viajando en donde significó una vuelta 100% de lo que la TAM estaba acostumbrada a hacer para un cyber porque se dejó de hablar 100% de destinos que es la gráfica que tengo a la izquierda que es como usualmente se comunicaba una campaña donde se mostraba el destino personas viajando más los precios y se cambió a la gráfica que está en la derecha donde se mostraban los productos en el destino con la invitación de ir a comprarlos a ese lugar esto también no solo se reflejó en la gráfica sino también en las segmentaciones en donde además de las clásicas segmentaciones para llegar a las personas interesadas en viaje se incluyeron segmentaciones de intereses en productos de celulares ipad playstation etcétera para llegar a estas personas que no estaban buscando activamente viajar pero sí que estaban interesados en estos productos y se les comunicó que podían comprarlos en estos otros destinos al mismo precio y además tener una experiencia de viaje en redes sociales también estuvimos presentes con con esta misma lógica las personas que a través de un listening se llegaba a las personas que estuvieran haciendo preguntas relacionadas de de los productos en el cyber y se les invitaba a comprarlos viajando como resultado de campaña se lograron más de 3.500 conversaciones en tiempo real para invitar a las personas a comprar superamos en un 27% la meta de ventas que ya de por sí era una meta súper exigente considerando que todas estas restricciones que venían entonces de cyber había que romperla y más de 300.000 pasajeros obtuvieron lo que siempre quisieron pero no lo sabían que era un viaje vale decir que bueno esta campaña fue exitosa en ese minuto pero uno de los puntos que dije hay que seguir revisando la data por los cambios del dólar esta campaña ya no se podría hacer en este tiempo porque ya no es más barato comprarlo afuera pero en ese minuto fue un buen insight que nos llevó a darle vida a esta campaña el segundo caso que voy a presentar es Cyber Perú que fue este año en este caso no me voy a centrar en la creatividad sino en cómo la data y que todo el equipo tenga acceso a la data nos puede ayudar a optimizar las métricas de medios incluso con métricas o data de negocio del cliente usualmente cuando está esta relación cliente-agencia por un lado está el cliente con su data de negocio de ventas de clientes etcétera y por otro lado está la agencia con sus métricas de medio como le fue la campaña como le fue en el viewability en el CPC etcétera cada uno ve sus datos y optimiza en base a los datos que ve y cuando termina la campaña cada uno se junta y muestra los resultados de cómo les fue en esta misma campaña en este caso la agencia siendo un partner estratégico del cliente hay otro tipo de optimización se aborda de una manera distinta porque la agencia siempre tiene acceso como real time a cómo le está yendo la campaña en venta de los datos como del negocio cuando empieza la campaña podemos decir que parte de manera similar donde se entrega el brin además de data de presupuesto y de fecha se incluye las metas de venta y también se entrega la bajada de las sesiones y cotizaciones que se necesitan para lograr esa venta al momento de realizar se realiza la data histórica en base a esos mismos como KPIs de cuántas son las sesiones y cotizaciones que tenemos que lograr y se arma la planificación en base a estas métricas y se hace la distribución de presupuestos la selección de medios audiencias etcétera pero cuando comienza la campaña todo el equipo tiene acceso a la misma información se hacen se hace una agenda diaria y todo el equipo involucrado ya sea la agencia de medios el equipo de marketing del cliente el equipo de e-business muestran la data en conjunto para tomar decisiones por ejemplo el equipo de e-business trae lo que es la data de ventas el equipo de marketing va viendo el ROI la agencia de medios va viendo cómo va el cumplimiento de la meta y se van tomando decisiones día a día sobre cómo está la campaña esto cabe mencionar que es un cyber así que sabemos que es un periodo de tiempo en donde se toman estas decisiones porque tenemos muy pocos días para lograr la meta en este caso de cyber en particular a pesar de que teníamos un plan armado en pasadata histórica y que se proyectaba que cumplía las metas el primer día no se lograron las metas de venta lo que lo que llevó a que se hicieran cambios en el plan se hicieran ajustes se pausaron audiencias se movieron presupuestos y al otro día se volvió a revisar cómo habían funcionado esas optimizaciones bueno y así fue cada día viendo cómo esto iba modificando las ventas como dije anteriormente todos los días todo el equipo revisaba estos índices y si alguna optimización por ejemplo el día 3 no funcionó como esperábamos se volvían a hacer cambios hasta que finalmente el último día logramos superar la venta y a pesar de tener un inicio un poco no tan bueno al final de la campaña se logró superar la meta de venta bueno para finalizar quería dejar cuatro cuatro puntos importantes de lo que podemos lograr siendo data driven que podemos identificar rápidamente qué estrategias y qué medios funcionan incluso en tiempo real y poder hacer cambios para lograr estos objetivos tomar decisiones rápidas y precisas podemos personalizar personalizar las campañas y los mensajes incluso dar mensajes que no creímos que íbamos a dar en un inicio y finalmente aumentar las conversiones que aportan al negocio eso eran mis casos creo que eso sí lo hizo un poco más rápido que los otros excelente muchas gracias Karina muy buena presentación por favor quédate en pantalla porque quiero pedirle nuevamente a Manuel y Osvaldo que se sumen para poder empezar con las preguntas vamos a hacerlo bastante cortito para que puedan tener la tarde libre lo más pronto posible perfecto les voy a hacer una pregunta abierta y que va en relación un poco a lo que hemos visto en todo este encuentro ¿es posible saltarse las etapas del funnel o todo el tiempo necesarios para las distintas etapas que opinan al respecto? ¿puedo empezar quizás por Osvaldo? sí a ver creo que no creo que no porque uno requiere esto me remonto ya al marketing más tradicional no tiene que ver con el marketing digital simplemente los consumidores potenciales clientes siempre van a requerir tener un proceso de convencimiento que va a arrancar desde el conocimiento de la marca de la awareness más conocido como tal y aparecer darse a conocer etcétera luego mostrar atributo hablar de consideración que te empiecen a considerar como un producto o servicio comprable para finalmente llegar a la etapa de conversión entonces es difícil que alguien llegue directo a comprar sin tener conocimiento de la marca la reputación de la marca es buena marca o no o cómo le ha funcionado los productos o los servicios a otras personas y por eso es tan relevante el tema de los reviews los comentarios y cómo operan por ejemplo en Amazon yo veo muy difícil que no se salte la etapa y se dedique por ejemplo solamente a trabajar en performance mucho se habla de brand performance o sea cómo voy moviéndome a través del panel de conversión pero trabajo el branding trabajo en performance siendo muy óptimo sin saltarme la etapa creo que no no sé qué opinas el resto pero yo te respondería acá perfecto Karina Manuel ¿quieren comentar algo? Karina ¿tú y yo? bueno ya ya me di mi micrófono no totalmente de acuerdo con pero Valdo creo que si vamos a hacer las cosas hagámoslas bien claramente y en eso estoy 100% de acuerdo que no se puede saltar la etapa absolutamente y antes de quería solamente decir que me encantó ver las presentaciones de Valde y Karina sin habernos puesto acuerdo estamos súper alineados en los conceptos así que estoy feliz de haberlos visto en Valde y Karina buenísimo Karina ¿tú quieres complementar? no la verdad es que estoy de acuerdo con lo que hizo Valde y Manuel siempre tiene que estar la etapa del panel es imposible saltársela porque por algo existe y tenemos un proceso que seguir para lograr la conversión final perfecto es una pregunta directa a Manuel te pregunta Pamela Manuel ¿nos puedes dar más detalles de la respuesta incremental como éxito neto de las campañas? quisiera entender un poco más en detalle este concepto lo que pasa es que la gracia de Ada Driven como lo dijo muy bien Karina como lo explicó y como claramente Osvaldo también habló de este tema de dos grupos control la gracia es que es medible aquí yo siempre digo algo y a mi alumno en general y a todos mis clientes esto no es fe esto es pragmatismo y cuando hablamos de este hecho de respuesta incremental significa que cuando yo hago una campaña que impacta a mis clientes yo miro resultado de esa campaña generalmente hay muchos otros indicadores pero generalmente el que todo el mundo conoce es el rollo ahora cuando tú haces una campaña siempre siempre voy a recomendarle utilizar lo que se llaman los grupos de control ¿ya? el grupo de control te ayuda a priori y a posteriores voy a particularmente partir por lo que es a posteriores es que cuando yo hago una campaña que impacta a mis clientes yo no puedo decir que entre comillas como hablábamos en marketing entre mirando un lombrico soberbia decir que el éxito fue 100% por lo que hicimos no es correcto porque es muy probable que parte de esa audiencia parte de esos clientes que impactante finalmente compraron porque efectivamente tenían que comprar porque efectivamente estaban en el proceso de compra o porque efectivamente pasó algo que tú no lograste dimensionar entonces siempre cuando se hace una campaña se generan dos grupos un grupo que es el grupo que tú vas a impactar ¿ya? que es el target y dentro de este target se saca una muestra representativa ¿ya? y aquí quiero un poco dejar claro el peor error que uno puede cometer cuando ¿cuál es el target? creo que se cayó la señal justo en este momento así que esperemos a retomar la conexión con Manuel voy a seguir con la siguiente pregunta entonces Osvaldo Karina ¿qué tan importante es la frecuencia para que mi negocio genere impacto? creo que es súper importante o sea no da lo mismo que el nivel de frecuencia uno alcance voy a inventar frecuencia 3 y en otra campaña tengo frecuencia 5 y en otra la 6 y en otra 1 hay que encontrar el balance en el alcance mínimo alcanzo voy a poner un ejemplo 70% de mi audiencia objetivo con una frecuencia por ejemplo 5 cada marca cada producto cada vertical cada industria tiene más o menos definido cuáles son los estándares de qué alcance debo alcanzar en porcentaje de 70% por ejemplo como yo decía y una frecuencia 5 que también es un ejemplo porque no hay recetas mágicas y yo creo que cada marca tiene que encontrar qué frecuencia unido a qué alcance es la mezcla correcta ese punto que le funciona mejor que optimiza mejor los presupuestos pero sí sin duda la respuesta es no da lo mismo la frecuencia es relevante y hay que tenerla en cuenta y trabajarlo en el tiempo buenísimo mira justo se sumó nuevamente Manuel claro bueno para terminar el concepto tenemos de los 10.000 a estos 500 no los impactamos pero los identificamos entonces cuando echamos a correr la campaña comparamos la performance o el desempeño y comparamos qué porcentaje de los 9.500 convirtieron qué porcentaje de los 500 convirtieron recuerda que los 9.500 fueron impactados y los 500 no fueron impactados pero sí identificados entonces cuando comparo estos dos porcentajes tu respuesta neta o tu respuesta incremental es la diferencia porcentual entre los que convirtieron de grupo de experimental a los cuales impactaste con la campaña menos los que convirtieron de grupo control y esa es la verdadera el verdadero éxito de tu campaña cuando claramente utilizas grupos de prueba y grupos de control ahora esto como dije Carolina se puede usar a priori hay algunas empresas que son mucho más sofisticadas hay algunas empresas que dicen oye si vamos a invertir tanto dinero en una campaña ¿por qué mejor antes de hacer la campaña no hacemos un grupo de control? y cuando tú contrastas antes de hacer la campaña un grupo experimental con un grupo de control y la respuesta del grupo experimental es significativamente superior a la del grupo de control lo más probable es que tu campaña sea muy exitosa entonces esto se hace a priori y a posteriori y así claramente se define lo que es el verdadero éxito de una campaña atribuible a la acción de marketing a esa acción táctica que tú impactaste a tus clientes buenísimo muchas gracias hermano por tan detallada respuesta muchas gracias 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 voy a hacer una pregunta corta Osvaldo ¿el Brand Lift tiene un presupuesto mínimo? no tiene tiene un volumen de inversión en la campaña que te permite llegar al volumen de impresiones es una muestra que me sale más estadísticamente hablando como queremos que sea una muestra estadística que tenga un resultado valioso que se puede analizar requerimos o requiere la campaña poder tener un volumen mínimo de impresiones de impacto sobre la audiencia entonces va a depender de la campaña va a depender de los costos pero hay que llegar al mínimo de impresiones si no me equivoco hoy día más o menos debe estar en el rango de 5 mil dólares más o menos algo así para poder poder setear un Brand Lift correctamente para llegar al volumen de impacto de impresiones que se requiere pero no se cobra solo para aclarar no se cobra por el Brand Lift sino que se cobra lo que se paga en la campaña y eso te habilita para poder montar un Brand Lift y que tenga estadísticamente un resultado válido para poder analizarlo perfecto muchas gracias Osvaldo voy a ir con la penúltima pregunta ¿qué opinan sobre la creatividad y las métricas? ¿cómo creen que se puede medir la efectividad de la creatividad además de las conversiones? ¿qué opinión tienen al respecto? ¿puedo partir por Karina quizás que tienes ahí como harto tema con harto cliente y muchas muchas misiones distintas? mercado mercado la verdad bueno la creatividad yo creo que se puede pedir de varias formas una de las una puede ser por a través de estos avitestings viendo cómo funciona una creatividad versus la otra se pueden se pueden poner como dos creatividades distintas ver cuál transformar fue el resultado incluso también en niveles de recordación se pueden hacer encuestas para ver cuál causó mayor impacto o generó como algo en el en el usuario o también encuestas también estas personas en YouTube también entiendo que están estas encuestas al principio si recordaron ver algo o no perfecto Osvaldo tú quieres complementar yo voy a decir que la creatividad es fundamental si la creatividad es mala no funciona la campaña nosotros tenemos estudio no lo presenté hoy día pero tenemos mucha información y estudio que hablan y hemos analizado tenemos una una como no quiero repetir la palabra estudio pero tenemos una reflexión es un análisis de cerca de 17.000 campañas que corrieron en YouTube con sus creativos eso nos permitió crear el ABCD de las buenas prácticas creativas que debe tener una campaña en términos de cómo armar el video etcétera y también podemos determinar que la creatividad impacta los resultados del negocio de la marca de las ventas finalmente en un 70% aproximadamente o sea finalmente yo puedo hacer todo muy bien en los medios pero la creatividad tiene un impacto súper súper significativo buenísimo les hago la última pregunta entonces ¿les parece? esta es un poco no sé si es complicada pero vamos vamos por ella la pregunta José Alonso ¿qué opinan sobre la segmentación y la futura ley de datos? ¿creen que podría afectar a las afectar o las agencias y los medios que están preparados para esto? ¿qué opinión tienen al respecto? bueno arranco yo hay que verlo en la práctica ese sería mi primer aprocho todas las cosas que son nuevas desconocidas generan obviamente un poco de temor un poco de preguntas si todo seguirá siendo como va a dejar de ser va a cambiar pero creo que las marcas tienen mucho que decir en el conocimiento de la audiencia cuando una marca conoce muy bien su audiencia sabe cuáles son los que convierte mejor etcétera creo que uno puede direccionar las acciones de marketing en base a ese conocimiento y mantener niveles de respuesta niveles de resultado al mismo nivel o incluso seguir mejorando entonces creo que el llamado es a mantener del lado de la marca el conocimiento absoluto de quiénes son sus consumidores sus clientes las preferencias que ellos tienen y dirigir los mensajes y creo que va a funcionar todo bien pero como todo cosa nueva genera un nivel de pregunta y de incertidumbre claro querida tú quieres complementar algo o estás como completamente alineado con estoy alineada con no sabemos qué va a pasar y creo que hay que estar ahí para ver cómo lo podemos afrontar en el mundo perfecto quizás no hay una por lo menos por parte de la de la agencia quizás hay una preparación previa como esto pegó ya en Europa hay un lineamiento general pero claro en Chile esto no está implementado y va a ser un poco más difícil claro va a ser un poquito más difícil más exploratorio el tema así que muchísimas gracias entonces por todas sus respuestas y su tiempo los voy a despedir entonces les agradezco mucho como les decía su participación vamos a tener este video en la página web de ANDA con las presentaciones de algunos de nuestros expositores pero que de todos así que les doy las gracias a todos nuevamente por venir y agradezco también a nuestros oficiadores que hicieron posible que este encuentro se realizará voy con Televisión Initiative McDonald's Banco de Chile Unilear Nestlé la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile Megatime y Admetrix en nombre de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile nos atendimos de ustedes con mucho cariño y entusiasmocionante de estaros invitados para el próximo evento que vamos a tener en agosto que es el AKC el ANDA Knowledge Center que vamos a tener un encuentro sobre la creatividad de cuál es el estable de la creatividad en Chile hoy y en el mundo así que los dejo muy invitados para ese evento que se va a realizar el 23 de agosto van a recibir prontamente nuestras invitaciones y no se olviden de reír este encuentro a través de nuestra página web ANDA.cl donde van a estar las presentaciones y el video de la grabación de este encuentro muchísimas gracias Karina Osvaldo y Mauro muchas gracias Manuel perdón gracias Karo y a la ANDA por la invitación siempre es feliz de participar que les vaya muy bien en la de agosto yo me voy a conectar como audiencia ahora y nada que ojalá les haya gustado la presentación que tuvimos que entregamos todo hoy día muy buenas presentaciones muchísimas gracias a los tres que estén muy bien gracias a todos chau 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 chau